Déjame besarte por última vez Déjame escribir un último recuerdo de tu piel Déjame grabarme tus labios a dormir Aunque sea una última vez Aunque sea una última vez No puedo soltarte, no, no, no Si tú no vuelves, de mi mundo se escapa el color Si tú no vuelves, para mis ojos ya no saldrá azul Si tú no vuelves, solo habrá frío en donde antes hubo calor Si tú no vuelves, se quedará sin fe mi corazón Y nunca arrancaré el dolor de no tenerte aquí Amor Si tú me quieres o no, ya no me importa Esa es otra historia Esta noche solo quiero recordarla toda Y amarla toda Amarla toda Haz de mí lo que tú quieras Voy a amarte a tu manera No quiero soltarte, no, no, no Si tú no vuelves, de mi mundo se escapa el color Si tú no vuelves, si tú no vuelves, para mis ojos ya no saldrá azul Si tú no vuelves, solo habrá frío en donde antes hubo calor Si tú no vuelves, si tú no vuelves, si tú no vuelves, te quedará sin fe mi corazón Y nunca arrancaré el dolor de no tenerte aquí Amor Amor Muchísimas gracias de verdad Esperamos que les haya gustado mucho Nos seguimos viendo en redes Arroba Eunice Erregués Arroba Ramete Gats Y Tavón Producciones y Miscelánea Musical Muchísimas gracias también ¡Gracias por ver el video!